Bull on this track Se que mueres por volver Se que mueres por volver Bull Records Si, voy a seguir pensando en ti Aunque no quieras siempre fue así Se que todo lo malo está en mi Ya no te acuerdas, esa noche la pasaba bien Mi mano en tu cintura y moría de placer Si ya lo hiciste, ahora estás con él Eso es pasajero y mueres por volver Ya no te acuerdas, esa noche la pasaba bien Mi mano en tu cintura y moría de placer Si ya lo hiciste, ahora estás con él Eso es pasajero y mueres por volver Me duele verte con el de las manos Sabes que no te deseo nada malo Pero te fuiste y no me dejaste nada claro Si eras yo, si eras vos lo que impidió que nos amáramos Baby, ¿qué vas a contar? Diciendo que a mí no me quieres más Si sabes que esa no es la verdad Me puse allí porque se fue mi chan Ya no te acuerdas, esa noche la pasaba bien Mi mano en tu cintura y moría de placer Si ya lo hiciste, ahora estás con él Eso es pasajero y mueres por volver Es difícil manejarte sabiendo que estás mintiendo Decir que no me extrañas cuando no estás en lo cierto Aunque no te haga cargo se desea nuestro cuerpo Sé que las noches de pasión te traen recuerdos Y yo quiero una noche y eso es suficiente No hace falta tanto para verlos diferentes Y pasé por algunas y vuelvo a las de siempre Ambos destinados, así es como se siente Si, voy a seguir pensando en ti Aunque no quieras siempre fue así Sé que todo lo malo está en mí Ya no te acuerdas, esa noche la pasaba bien Mi mano en tu cintura y moría de placer Si ya lo hiciste, ahora estás con él Eso es pasajero y mueres por volver Ya no te acuerdas, esa noche la pasaba bien Mi mano en tu cintura y moría de placer Si ya lo hiciste, ahora estás con él Eso es pasajero y mueres por volver Eso es pasajero y mueres por volver